Hola, buenos días. Hoy en Recetas para Recordar vamos a preparar un atún con tomate. Para la salsa utilizaremos 4 dientes de ajo, un pimiento y una cebolla. Lo vamos a poner todo a pochar con un poquito de sal y después le añadiremos el tomate natural que se fría y se quede. Ahí le ponemos un poquito de sal y de azúcar moreno también para quitarle la acidez del tomate. Luego el atún vamos a blanquearlo. En agua que hemos puesto a hervir con un poquito de sal y un chorreón de vinagre lo vamos a meter un momento así se sella y se queda blanco. Bueno, el agua hirviendo, que hemos puesto sal y vinagre, y vamos poniendo el atún poco a poco para darle un blanqueo. Cuando ya está cochada la cebolla y el pimiento le añadimos el tomate natural. Al tomate recordar siempre cuando es natural que es bueno añadirle un poquito de azúcar, en este caso vamos a hacer azúcar moreno, al mismo tiempo que la sal y una hojita de laurel también le vamos a poner para que coja saborcito. Por último, condimento un poquito de orégano. Le da siempre un buen sabor al tomate, de los amigos de Finlandia. Bueno, y ya cuando está la salsa de tomate bien hecha, le añadimos el atún que hemos blanqueado. Lo vamos a remover bien y mucho tiempo no va a estar porque el atún para que se quede jugoso no puede ahora un poquito, unos minutos para que coja bien el sabor del tomate. Este es el resultado del atún con tomate. Ha salido la salsa muy sabrosa. Señores, recordad suscribiros a Recetas para Recordar. Aquí os despido con una copita de Tío Pepe Fresquita y si os gusta, dadle a like.